Fíjate, acá hay un anuncio, es un lugar donde tú puedes dejar tu carta, tú ya compraste tu estampilla y están los horarios, y fíjate, Sontag es domingo, ahí está, trabajan hasta las 11 y 45. Entonces yo dejo acá la carta, ves, ya está con sus estampillas, y hoy mismo la retiran y mañana a primera hora llega a su destino final.